Capítulo 15. De la saga Exámenes Chunin. Tercera parte de los combates Chunin e Invasión, en el bosque afuera de los muros de Konoha, el aire silbaba sacudiendo levemente las hojas de los árboles, la luna creciente anunciaba que pronto sería luna llena, el agua corría por los ríos, algunos animales dormían, mientras otros inician a moverse. Lo único que no era parte de este paisaje era. El imponente zorro permanecía inmóvil en la noche, como una estatua, parecía que la calma reinaba. Pero en realidad en el interior de la bestia una batalla se libraba. El impacto de las cuchillas de Naruto contra los dientes del Kyuubi sonó por todo el lugar, la fuerza lanzó a Naruto contra el piso. Naruto giró en el piso y se volvió poner de pie solo para ser aplastado por una de las patas delanteras del Kyuubi. Siempre me he preguntado, ¿por qué tus patas delanteras parecen manos? Le cuestionó Naruto mientras con toda su fuerza física y de voluntad intentaba no morir aplastado por Kurama. Así me hizo mi creador. Le gruñó el Kyuubi intentando aplastarlo más. Tú no entenderías. Alzo su otra pata cerrando su puño quitando la que intentaba aplastar a Naruto, para aplastarlo con un puñetazo. Naruto clavó las cuchillas de hielo en el puño del Kyuubi. Mocoso. Le gritó mientras lo intentaba morder. Naruto escapaba corriendo del animal y caminando en una de las paredes del lugar. ¿A qué te refieres con tu creador? Naruto se estaba colgando del techo ayudado de sus cadenas. No lo entenderías. Le gruñó el Kyuubi intentando alcanzarlo para comérselo. Pruébame. Naruto se soltó y le cayó en la nariz donde la apuñaló. Maldito. Gruñó el Kyuubi y lanzó a Naruto al piso. Los bijus, somos seres creados artificialmente. Dijo el Kyuubi mientras su nariz sanaba. A diferencia de los yokai que surgen de la naturaleza cuando el Nige, el Dobutsu, el Senjutsu y el Chakra se juntan, nosotros fuimos hechos por un solo ser. Termino de hablar. ¿Quién? Le cuestionó Naruto tronándose el cuello. Dikudo Senin. El Kyuubi sacó se puso en cuatro. Mientras con sus colas el Kyuubi generaba una esfera de fuego en su boca. Katon. Abrió la boca y un mar de fuego cubrió el lugar. Kori. Naruto creó una cúpula de hielo que lo defendió, lo suficiente para ser rota por un coletazo del animal. Naruto se sujetó a la cola y lanzó sus cuchillas. Las colas del Kyuubi las bloquearon. Naruto aterrizó en el piso. 11. Naruto inició a hacer brillar naranjas las cuchillas. Ah. Inició a girar en un tornado de calor. Que corto una de las patas del Kyuubi. Que no sabes hacer algo además de lanzar tus cuchillas. Le gruñó molesto el animal sanado sus heridas. Me recuerdas a Kratos. Murmuró mientras lo pateaba. Naruto entonces lanzó las cuchillas al rostro del Kyuubi envolviéndolas alrededor de su hocico mientras tenía la boca abierta. Se jaló para quedar justo sobre la cabeza del animal. Las nueve colas del Kyuubi se lanzaron contra Naruto en un intento de matarlo. Pero de la espalda de Naruto varias cadenas de hielo salieron clavándose en la pared y sujetando las colas en el proceso. Eso es nuevo. Comento el rubio. Mientras el Kyuubi no dejaba de sacudirse violentamente, Naruto sujetaba la mandíbula de Kurama con sus cadenas mientras sus cuchillas colgaban de la boca del Kyuubi, el zorro estaba siendo jalado para atrás por el rubio. El Kyuubi gruñó molesto sacando fuego por la nariz y en un arrebato de furia jaló con tal fuerza que rompió las cadenas de hielo. Con sus colas el zorro sujetó al rubio de la cintura y lo lanzó piso, rompiendo las cadenas de hielo. De una mordida destruyó las que le sujetaban su hocico. Mocoso, el Kyuubi emprendió una embestida contra el rubio, su tamaño le daba una ventaja a la hora de recorrer grandes distancias. Naruto rodó para ponerse de pie, mientras las cadenas y las cuchillas se volvían a formar. El Kyuubi alzó sus brazos y con sus zarpas intentó perforar el estómago de Naruto. El rubio solo esquivaba saltando de un lado a otro. Pequeña pulga deja de moverte. Le gritó Kurama mientras sus uñas solo se clavaban en el piso. Naruto lanzó una de las cuchillas al ojo del Kyuubi. Goa. Gritó mientras su ojo era atravesado. Naruto se jaló por la cadena para trepar y volver a estar sobre la cabeza del Kyuubi. Solo que el zorro se sacudió haciendo que Naruto cayera en su espalda, para no caerse del animal, Naruto clavó sus dos cuchillas en su espalda. Maldito. El Kyuubi intentó alcanzarlo, pero sus dos brazos y manos no podían sujetar a Naruto. El Kyuubi entonces dio un salto para aterrizar de espalda. Aplastando al rubio. Ríndete de una vez mocoso. Le gritó el Kyuubi mientras frotaba su espalda en el piso en un intento de matar a Naruto. Goa. Gruño pues sintió un dolor punzante en su espalda. Se puso en cuatro patas y notó una herida en su pelaje y que bajo de su piel algo se movía. Maldito. Se modió el lomo para intentar sacar al rubio. Lo sacó y lo aplastó en sus mandíbulas. Estaba frío. Lo escupió. Hielo. Gruño molesto. Sorpresa. Naruto le atravesó los dos ojos. Groa. El Kyuubi abrió su mandíbula. Esto es lo más asqueroso que he hecho. Dijo Naruto mientras se paraba sobre la nariz de Kyuubi. Banzai. Naruto gritó mientras se aventaba por la boca abierta del Kyuubi y con sus cuchillas se anclaba a la garganta por la lengua. El Kyuubi se estaba atragantando e intentó vomitar a Naruto. Esto es asqueroso. Admitió Naruto mientras bajaba por la garganta hasta el estómago del Kyuubi. Finalmente llegó a un lugar que por alguna razón estaba iluminado, solo que el piso era verde por el ácido estomacal del Kyuubi. Naruto entonces se soltó y con sus cuchillas inicio a trepar en el estómago del zorro. Veamos, ¿qué mierda se supone que debo buscar? Se cuestionó Naruto, hasta que notó que era lo que emitía la luz de este lugar. Su alma compuesta de la flama blanca y negra. Y justo al lado de ella había una compuesta de una flama azul y una roja. Kori. Naruto suspiró y un trozo de hielo grueso cayó en el ácido estomacal. Naruto aterrizó en él y con otro trozo de hielo como remo se dirigió en búsqueda de su alma. Entonces unas uñas perforaron el estómago del Kyuubi. Y pronto otro grupo de uñas hizo lo mismo. Si saque a los dos idiotas de la plata y el oro, te sacaré a ti. Le gritó el Kyuubi. Naruto no tenía tiempo que perder. Entonces se comió un alma. Justo cuando el estómago fue desgarrado. Y él fue sujetado por una de las manos. Para salir y ver el rostro adolorido del Kyuubi, sus tripas expuestas se sanaban lentamente. Bien Kido. Kurama abrió su boca e inició a generar una esfera con chakra azul y rojo. Es tu fin. La estaba cargando. Probarás mi verdadero poder. Estaba por lanzar la Bijudama. Cuando Naruto le cortó los dedos de la mano. Esto hizo que el ataque explotara, lanzando al Kyuubi al piso. Los dos se veían cansados. Parece que estamos como al principio. Dijo el Kyuubi, pero notó que el lugar no había cambiado. ¿Qué pasa no pudiste sacar tu alma de mi estómago? Le cuestionó con burla. Naruto se puso de pie y le sonrió. No es cierto, no saque mi alma de tu estómago. Dijo Naruto mientras señalaba su estómago. Saque la tuya. Le comento. ¿Qué? Gritó el zorro molesto. Maldito. Se puso de pie. Te mataré. No puedes. Le dijo Naruto. Ahora tu alma está dentro de mí, si muero, tú morirás y esta vez, no podrás volver, se te olvida. Le cuestionó. Pero aún tengo tu alma en mi interior. Le dijo el Kyuubi. Aún tengo el control. Se rió. Pero tú estás dentro de mí. Le respondió Naruto. En este momento, yo tengo el control. Le dijo. Pero no por siempre en cuanto tenga una oportunidad, yo mismo te asesinaré. Le dijo Kurama. ¿Por qué? Le cuestionó Naruto. ¿Por qué esas ansias de matarme? Porque eres mi carcelero, eres un humano que solo ansia el poder, esa es la naturaleza de tu especie. Le dijo Kurama. Por eso los odio. Pero dime, no podemos ser aliados. Le cuestionó. El Kyuubi se echó a reír por sus palabras. Nunca seré tu aliado. Le dijo el Kyuubi. Ni aún en la batalla de mañana. Le cuestionó Naruto. ¿En verdad quieres perder ante el Ichibi? Le cuestionó. No sería humillante para ti el rey de los zorros y el biju más fuerte. Se burló Naruto. Mocoso. Le respondió en un gruñido. Bien. Naruto tomó sus cuchillas. Listo para otro round. Le cuestionó. Cuando quieras. Le dijo Kurama mientras se lanzaba al ataque. Los dos chocharon de nuevo. El Kyuubi lanzó una de sus zarpas contra Naruto para aplastar. Naruto solo alza sus cuchillas y con estas brillando en rojo corto por la mitad la pata del animal. El Kyuubi ruñó, pero no desaprovechó la oportunidad y abrió su boca. Katon. Una gran cantidad de fuego salió a toda velocidad de la boca del zorro. Suiton. Naruto escupió una gran cantidad de agua. Creando una nube de vapor que cubrió el lugar. Esto nunca se terminará. Dijo el Kyuubi. No a menos que. Dijo Naruto, mientras veía sus cuchillas. Los dos seamos prisioneros. Naruto se ató a Kori en su cuello y al del Kyuubi esto no te va a gustar. Dijo Naruto mientras más y más cadenas se enredaban en él y en el Kyuubi. Ni a mí. Barra fuera del espacio mental barra una gran explosión fue lo que finalizó esta batalla interna y no fue notada por nadie de la aldea de la hoja. Barra en los límites del país de la primavera barra Eitachi. Dijo un hombre cubierto por una capa negra con nubes rojas y con bordes blancos, un sombrero y cargando una gran espada en su espalda. Todo bien. Le cuestiono pues iban más lento de lo usual. Sí. Dijo un joven de cabello negro, rostro serio y ojos rojos. Pero la verdad era otra había conseguido una victoria sobre Orochimaru, había logrado obtener dos objetos que estarían a salvo con él y así evitaría que el Sanin los usara contra el mundo. Pero equiparlos a su Susano había sido difícil. Recordaba la explicación de lo que era el Susano en la piedra de los Uchiasun Susano, es la manifestación de la energía espiritual y física de un usuario que toma la forma de uno de los guardianes de la diosa del mar. Un ser compuesto de dos naturalezas. Él había profanado un templo y había luchando contra un ser espiritual. Una de las Tensi de Amaterasu para obtener dichos objetos. Claro Kisame no lo sabía. Pero pronto se iniciaría a anotar. Unir el espejo de Yatagarasu y la espada Totsuka a su Susano. Venían con un precio. Disminuir lentamente la vida y la salud de su usuario. Pero para Itachi esto lo valía. Todo lo valía con tal que su madre y Sasuke estuvieran a salvo en la aldea. Barra durante la noche en la aldea de la hoja barra faltaban pocos dos días para los exámenes Chunin. Y mientras la mayoría dormía y un zorro gigante desollado estaba en el bosque. Los Genins estaban en sus distintas habitaciones durmiendo. Temari Kankuro tenía un sueño ligero debido a que siempre estaba alerta por cualquier suceso que pudiera desembocar en la liberación de Shukaku. Mientras que Aku sufría algo parecido, pero debido a haber crecido en una guerra civil constante. Kurotsuchi estaba dormida en la sala porque se había perdido de camino al baño y no encontraba su habitación. Shino dormía como la riva en un capullo. Shikamaru dormía ni muy cómodo ni muy incómodo para evitar el fastidio. Sasuke estaba dormido debida a un medicamento que tomaba, para noches en las cuales las pesadillas de la masacre eran demasiado grandes, aún estaba en las montañas junto con Kakashi y habían perfeccionado una técnica devastadora. Akira dormía en su cuarto tranquila. Al igual que Anabi, dormida en sus cobijas moradas y rodeada de animales como unicornios, dragones, kodamas, kirines, entre otros hechos de peluche, seguros que no es la habitación de Inata, a no si es la de Anabi, continuemos. Los adultos igual descansaba. Salvo unas mujeres que tenían sueños con un joven rubio y de cabello rebelde, pero a veces tenía o no marcas en sus neguillas. Si todos dormían. Hasta el estruendo de una explosión a la lejanía. Barra al amanecer barra los árboles estaban dañados y parecía que algo había acontecido en la madrugada, pero fuera de eso, los ninjas de Konoha no se dieron cuenta de lo acontecido en su aldea. Por eso las cosas iniciaba a seguir su curso, cuando solo faltaban un día para el inicio de los exámenes Chunin. Los daimios de las tierras del fuego, el agua, la tierra y el viento ya estaban en sus respectivas casas de seguridad, siendo que recibirían la información de cómo se desarrollarían los combates. Cada uno con distintos ánimos. Mientras que el daimio de la tierra del fuego estaba feliz por la reunión, los otros daimios más parecían molestos, salvo el del agua que siempre estaba deprimido. Mientras las horas pasaban la mayoría de los Chunin se iniciaban a relajar para estar bien descansados para el encuentro de mañana, solo que faltaban dos, nadie había visto ni a Sasuke ni a Naruto. Esto ponía los nervios en alto, porque ellos eran la razón por la que muchos venían a ver los exámenes. Todos esperaban que aparecieran para los combates. Mientras que el otocaje, solo estaba ansioso porque mañana su plan iniciaría, la destrucción total de la aldea de la hoja. ¿Cómo está Kabuto? Dijo Orochimaru a su segundo al mando, mientras veían a la niña. Haz, sus signos vitales son estables, aunque me preocupa, su salud mental, se está volviendo agresiva y demasiado peligrosa. Dijo el de pelo gris y lentes. Perfecto. Dijo Orochimaru. Mañana será el fin de la hoja. El sanín estaba ansioso por victoria. Anabí terminaba su baño nocturno y se preparaba para dormir, para estar lista mañana para los exámenes Chunin. Mientras lo hacía sabía que Inata la vigilaba, no el balde sus habitaciones eran contiguas. Pero de momento lo que más le preocupaba a Anabí, era la actitud de su padre, el hombre estaba planeando algo, reuniendo una gran cantidad de apoyo de los ancianos del clan y de sus contactos en la Tierra del Fuego, ya si planeaba algo. Shikamaru, tuvo que ir por su padre a la cantina para que cenaran en familia. Mientras Karin terminaba de organizar su plan de escape para abandonar Kusa, solo deseaba poder encontrar a Naruto y convencerlo de que eran parientes, lo cual sería difícil, es decir como podrías convencer a alguien de ser familia cuando nada los ata más que un apellido. La familia del kazecaje estaba organizando todo y raza en persona vigilaba a Gaara, el niño se estaba poniendo ansioso como si deseara en verdad enfrentarse a su enemigo. Temari estaba pensando en el plan que Naruto le había dicho, no darle a Shikamaru ninguna oportunidad de organizar un plan. En la noche todo estaba bien. Pero mientras la noche caí, una persona entró a una tienda de ropa fina de la aldea, se llevó varias prendas de ropa y pago por ellas. Barra en las cercanías de Konoha barra todos los yokais que se habían reunido en la zona estaban ansioso, lo que los llamaba estaba por salir, finalmente verían que era lo que los llamaba. Mientras los monstruos se movían en las sombras. En el templo de fuego de las cercanías donde los monjes meditaban. Tras la estatua del santo Buda de mil manos. Algo se movía. Un sello con una pintura de ocho animales y una mujer, se movía inquieto por primera vez en casi un milenio se movía. Los monjes rezaban para contener lo que ese sello detenía, pero últimamente había estado más activo. No querían que el sello se rompiera y darían sus vidas por el sello. Barra hace unas horas en Konoha barra una reunión general de los shinobis y los civiles se estaba llevando a cabo. Estas reuniones eran frecuentes y muchas eran pédidas por los civiles cuando sentían que había un tema de interés para la aldea. Lo que llamó la atención en este caso fue la inasistencia del heredero Uzumaki Jinamikaze. Esta era una reunión general por lo que no se tomaban decisiones o se requería de los votos. Pero la ausencia del rubio desató cierto ambiente, muchos esperan la presencia del rubio para abordarlo antes, durante o después de la reunión y hacer propuestas o peticiones de su apoyo a sus ideas. Pero su asencia causaba molestia entre los civiles y los consejeros de lokaje. Es una falta de respeto que el joven Uzumaki no se presente a una reunión así. Dijo Koharu. No es una reunión mensual o de emergencia por lo que puede decir venir o no. Dijo Inoichi señalando asientos vacíos en el lugar. Pero que se puede esperar de alguien como él. Dijo Omura molesta. Es solo un busca pleitos sin la suficiente inteligencia o experiencia para su cargo. La consejera habló. Esa es una forma muy formal de decirle idiota. Comentó Shikaku. Es la verdad ese joven nunca demostró actitudes académicas o de algún conocimiento durante su época de estudiante. Dijo de nuevo Omura. Si como se puede confiar en alguien así para dirigir un clan. Dijo Koharu. Tal vez debería recibir nuestro consejos. Dijo Danzo tomando el mando de esos dos. Todos los shinobis veían a Danzo molesto ese era su plan en serio. Si muy cierto Danzo-san. Dijo uno de los civiles poniéndose de su lado. Los shinobis iban a protestar. Cuando Hiruzen se aclaró la gardanta. Danzo te agradecería si dejas de hablar mierda una vez en tu vida y pensar que todo a deben seguir tu estudies. Comentó el lokaje sorprendiendo a todos por sus palabras. Además todos ustedes están en un error. Muchos guardaron silencio. Danzo ofendido y molesto fue quien habló. ¿Qué error cometimos Hiruzen? Danzo era el único que no trataba a Kokage como un superior. El lokaje suspiró. Durante todo su tiempo en la academia Mizuki y otros maestros alteraron las calificaciones y registro académicos. Comentó. Y eso que no le quita lo idiota. Dijo un civil. Todos hemos visto que prefiere luchar y amenazar antes de dialogar o negociar. Dijo. Hiruzen vio molesto al civil. Eso mismo pensaba. Dijo el lokaje. Hasta después de revisar y reparar sus registros Hiruka y yo nos dimos cuenta de algo. Hiruzen sonrió. Naruto se debió haber graduado de la academia a los 10 años. Comentó. Esto sorprendió a la mayoría. Pero eso no significa que sea listo lo criaron unos monos. Dijo otro civil. Es un animal. Las palabras del hombre solo molestaron al lokaje. Saben quién es el genin más listo de su generación. Cuestionó el lokaje. Shikamaru nada. Dijo Omura quien había leído ese expediente. Sí, Naruto en una prueba de ese nivel y aún durante los exámenes Chunin respondió las dos pruebas escritas con un 100%. Les explico. Shikaku abrió sus ojos. Naruto era igual de listo que Shikamaru. Entonces porque si están listo prefiere los golpes y es agresivo. Dijo con burla danzo. Además los registros de la academia dicen otra cosa. Hiruzen sonrió. Es mismo le pregunté a Naruto cuando le dije los resultados de sus verdaderas calificaciones. El lokaje dio una botanada de humo. Y situando sus palabras, sé que soy inteligente pero no me importa en esta aldea llena de idiotas que solo me señalan por ser lo que evita que se los coma un monstruo gigante. La inteligencia no sirve. Si un animal siempre está a pie de lucha entonces uno debe ser igual de animal que ellos. La herramienta de todo buen shinobi según la academia es el secreto. Así que mantén en secreto que tan listo soy y veamos que le sorprende más que los golpe o que los golpe con todo lo que sé. El lokaje terminó de hablar. De nuevo el silencio reino. Una buena estrategia. Admitió Shikaku. Que el enemigo se guía de información imprecisa. Dijo Inoichi. Además revela quien están en su contra. Los consejeros y los civiles se vieron los unos a los otros. Ellos habían supuesto algo y hablado mal de alguien siguiendo el pensamiento de Danzo. Y se habían equivocado ahora los shinobis. Podrían decirle el heredero Uzumaki Jinamikaze sus posturas y estaban seguros que obtener su favor. Sería difícil mientras para Danzo nada de eso importaba su un pequeño contratiempo. Pero a su tiempo y usando sus sharingans el controlaría al Hinchuriki y se haría del control de la aldea y luego todo el mundo ninja lo reconocería como el shinobis más poderoso y lo seguirían a él o serían destruidos. Mientras Hiruzen sentía que en este momento había hecho algo bien. Esperaba que fuera suficiente para iniciar a enmendar sus errores del pasado barra día de los exámenes Chunin barra el gran estadio de Konoha se había abierto temprano y ya muchos estaban ansiosos por ver la batalla. Todos querían ver el espectáculo principal, la batalla entre el hijo de Kaze Kage y el hijo del muerto Okage. El actual Okage Hiruzen estaba sentado en el palco de los Kages, campando de Onoki, los dos mayores se veían feo mutuamente, mientras esperaban la llegada de los otros tres Kages para la reunión. Vaya que está concurrida. Dijo el daimyo del fuego desde su palco privado, campando de los otros daimyo quienes disfrutaban de una comida y bebida de gran calidad. Los civiles fueron llegando y también algunos ninjas. Shino, Shikamaru, Kankuro, Temari, Gaara, Akira, Aku, Neji, Anabi, Kurotsuchi y Karin. Sin rastro de Dosu, Sasuke o Naruto. Esto iniciaba a poner nerviosos a los presentadores, faltaba poco para que iniciaran los exámenes y tenían que respetar el orden dado. Los Kages se reunieron finalmente en el palco. El Okage vestido con su manto blanco y sombrero morado cubriendo su rostro por un velo. ¿Qué sucede? Cuestionó Me y mientras raza y ellas se unían al Okage y Tsuchikage, el Okage solo asintió. ¿Por qué no han iniciado? Parece que hay algunos retrasos. Dijo Onoki. La mayoría de Konoha y uno de Oto. Dijo el anciano. Espero que Dosu llegue a tiempo. Comentó Orochimaru como Okage tenía que fingir interés en los exámenes. ¿Pero dónde está Naruto? Dijo Hiruzen a sus Ambus. Nadie lo ha visto. Dijo Unambu. El Okage se temía lo peor que Naruto hubiera aprovechado la situación para escapar. Hiraiya quien veía todo tranquilamente a la distancia sonreía. Oye pervertido. Le gritó el rubio. Ah. Gritó el de pelo blanco. Naruto me espantaste. Le dijo calmándose. No ya deberías estar en el estadio. Cuestionó. Sí, pero recordé un jutsu que quería que me enseñaras. Dijo el rubio. ¿Y ese estilo? Comentó. No hay tiempo para eso. Necesito saber el secreto para la música de fondo. Dijo el rubio. Hiraiya sonrió. Ven y aprende del maestro. Se rió. Mientras tanto. Los aldeanos ya estaban molestos, así como los daimios. Ayate Gekoto siendo sería el mediador de estas batallas y se seguiría el orden acordado. Shikamaru contra Temari. Aku contra Neji. Dosu contra Sasuke. Gaara contra Naruto. Shino contra Kankuro. Anabi contra Karin. Kurotsuchi contra Akira. Así que el combate inicio, al mediodía. La batalla entre Temari y Shikamaru. Vamos Shikamaru tú puedes. Apoyaba Ino a su compañero desde las gradas. Era el día del examen Chunin y la multitud exigía entretenimiento. El Nara se iba a rendir. Una luz alumbra. Tras todos los genins quienes se alertaron, Naruto apareció en el pasillo. Debes luchar Shikamaru. Dijo el rubio viendo la mirada de fastidio del Nara. Es muy problemático. Contesto, el Nara. Sí, pero si no luchas con ella. Naruto alza su cuchilla. Lo harás contra mí. Qué fastidio. Dijo Shikamaru mientras bajaba las escaleras. Desde el otro lado del barandal, Temari bajó al campo de batalla montando su abanico y aterrizo esperando al genin de la hoja. Recordando las palabras de Naruto la rubia iniciaba a trazar su estrategia. Barra hace unas noches barra mientras Naruto se despedía de la rubia tras su cita con toda la familia. Shikamaru. Dijo Naruto sabiendo que la rubia estaba intentada seducirlo para obtener alguna información. No en balde los dos estaba en una pared. Su sombra es lo peligroso, manténlo alejado de las sombras y evita a cualquier objeto que la emita, así tu arma. Le dijo el rubio. Eso no me es muy útil. Le dijo la rubia. Entonces dime cómo se puede vencer a Gaara. Le cuestiono Naruto. La rubia se rió con sarcasmo. Es imposible. Le dijo. Mientras tenga su arena especial y su calabaza él tendrá la ventaja. Le dijo Temari. Me has dado más información de la que crees. Dijo el rubio. Barra en el campo de combate barra Temari veía los árboles del lugar y todo lo que daba sombra, era peligroso este combate, pero lo bueno era que pronto sería medio día, donde las sombras estarían a su favor. Shikamaru se puso perezosamente de pie en la arena. Dispuesto a rendirse. Que bien ya van a iniciar. Desde las gradas Hino acompañada de Chouji y Sakura estaban viendo los combates en ropas de civiles. Veamos. Shikamaru recordaba el combate del bosque de la muerte. Es buen ambiente. Estaba pensando. Viejo debería renunciar. Vio a las gradas y Naruto lo saludó. Estúpido rubio. Dijo Shikamaru. Espero que estés listo. Temari clavó su abanico en el piso. Este combate será un calentamiento. En el palco de los kages. Esa chica se ve muy interesante. Dijo Mei mientras comía unos dangos. Onoki vio a Raza. Mi nieta Kurotsuchi se lleva bien con Naruto, entiendo que tu hija también se lleva bien. Dijo el kage enano haciendo alarde de su familia. No se llevan bien. Dijo Raza. Son el uno para el otro. El hombre vio desafiante a Onoki. Kukuku. Se rió el otro kage. Sarutobi lo vio extrañado. El combate entre Temari Sabakuno y Shikamaru Nara da inicio. Dijo Ayate alzando su brazo. Shikamaru inició lanzando varios kunais contra Temari. Esta iba a mover su abanico para detenerlos con una corriente de viento. Espera. Pensó y solo los detuvo con el abanico de metal y los guardo en sus ropas. Entiendo. Pensó alejándose más. Mierda. Pensó Shikamaru, su estrategia había fallado. Tu plan era que usarías la sombra de las kunais para aumentar tu sombra. Dijo la rubia. Piensa mejor. Abrió su abanico. Futon. Iba a lanzar el jutsu, pero notó la posición de manos de Shikamaru. Dio un salto rápido en el aire y notó que por poco su sombra era alcanzada desde atrás. Buen intento. Temari terminó en medio del campo de batalla. Usaste la sombra del perímetro para alargar tu sombra. Futon no suku saikuron no jutsu. Temari sacudió su abanico y en lugar de una corriendo de viento en múltiples direccionados, un solo cilindro de viento a toda velocidad salió disparado contra Shikamaru, este lo esquivó, pero el viento dejó un gran agujero en la pared. Fui. Naruto silbo impresionado. Imagínate eso mezclado con mi hielo. Naruto inició a pensar en una nueva técnica. Shikamaru se quitó la chaqueta y luego lanzó una cuna y contra Temari. Esta la bloqueo y la guardo. Toma esto. Temari lanzó una corriente de viento que lanzó a Shikamaru contra la pared. Te tengo. Shikamaru entonces hizo sellos de manos y su sombra se extendió. Mierda. Temari se alejó y la sombra de Shikamaru llegó a un solo punto. Temari sonrió, pero de pronto la sombra de Shikamaru se extendió más. Mierda. Volvió a decir Temari mientras más se alejaba del Nara y por poco la sombra de Shikamaru la alcanzaba. Entiendo vio el cielo donde estaba una cuna y atada a la chaqueta de Shikamaru que decencia lentamente. Esa fue una buena estrategia. Temari lanzó sus propias cunais contra el Nara. Quien las esquivó todas. Shikamaru está por rendirse. Dijo Chouji mientras comía papas. No es cierto, Shikamaru es bueno, puede usar cualquier sombra e incluso puede hacer sombras de las sombras. Dijo Ino. Sombras de las sombras. Chouji no entendía las palabras de Ino. Te estás cansando. Temari inició a suspirar un poco, ella estaba sudando debido al sol, no podía acercarse a la sombra porque era arriesgado para ella. Shikamaru lanzó dos cunais, que Temari esquivó, pero de pronto la sombra de Shikamaru llegó a los pies de Temari deteniéndola. ¿Cómo? Cuestionó Temari. Eso es Shikamaru. Celebro Ino la victoria de su compañero. Repetí un clásico. Dijo Shikamaru mientras movía unos delgados hilos los cuales estaba atados a las dos cunais que lanzó y gracias a esto su sombra se había extendido en el piso. Sin embargo. Shikamaru dejó de contener a Temari. Ya no tengo chakra. Dijo alzando su brazo. Qué fastidio me rindo. Dijo el de peinado de piña mientras el estadio estallaba en abucheos. Qué decepción. Dijo el otocaje. Fue una buena estrategia. Admitió Onoki. Pero no la pudo mantener contra alguien como Temari. Dijo muy seguro rasa mientras desafiaba con la mirada a Onoki. La chica es muy hábil dijo Mei. Pero no podrá contra Aku. Sonrió. Sin duda esto fortaleza las relaciones entre nuestras aldeas. Dijo Sarutobi sonriendo. Mientras la multitud se enardecía un problema surgía. Nidosu ni Sasuke Uchiha estaban para el tercer combate. El siguiente combate iniciara. Dijo Ayate llamando la atención de todos. Aku yuki de Kiri. Hablo. Vamos Aku que si no pago la cena. Le gritó la Mizukage en señal de apoyo. Apóyenla. Zabuza amenazó a Chujuro y a Yariko. Vamos. Gritaron los dos jóvenes al mismo tiempo. Aku. Contra. Antes de pronunciarlo Neji ya estaba en el campo de batalla. Neji Yuga. Tu destino es perder contra mí. Dijo Neji mientras se ponía en posición de batalla. Ríndete y acepta tu destino. Aku sonrió un poco mientras se ponía su máscara y acomodaba su kimono. Destino. La joven río. Si el destino guiara nuestras vidas. Aku señaló a Naruto. Él ya hubiera matado a todos aquí. Yo estaría muerta y esta aldea no existiría. Aku sacó un sebon. No existe el destino. Comiencen. Ordeno a Yate retrocediendo. Neji de inmediato se lanzó a combatir cuerpo a cuerpo contra Aku. Yakugan. Utilizo sus ojos. Apenas lo activo inicio a ver la red de chakra de Aku. Pero algo extraño pasaba. Una cosa blanca corría por su torrente de chakra. Esta cosa se movía constantemente haciendo difícil ver sus puntos de chakra. Neji inicio a lanzar sus golpes que Aku evadió con rapidez lanzado su sebon. Neji los bloqueó. Aku inicio a hacer sellos de manos. Suiton. Movió su máscara. Daibaku funo jutsu. Gritó mientras una gran cantidad de agua salía de la boca de Aku y se extendía como una cascada. Kaiten. Neji inicio a girar sobre su propio eje. Como es que un miembro de la rama secundaria hace una técnica exclusiva de la rama primaria. Se quejó un anciano del clan Yuga. Mientras Le, Tentenigui y Sensei apoyaban a su alumno por el combate. Cayó en su trampa. Dijo Naruto sonriendo. Aku ahora viene lo divertido. Dijo Zabuza. Un alfiletero humano. Coméntome y comiendo una brocheta. Aku inicio a hacer sellos de manos y un espejo apareció frente a ella y salto a él. Betón makyoyoso no jutsu. Varios espejos de hielo rodearon a Neji, creando una gran cúpula de espejos. En todos ellos apareció Aku. Destino. Dijo Aku. Veamos si en tu destino está sobrevivir a esto. Aku inicio a lanzar sebons. Neji los inicio a ver por todos lados bloqueándolos. Ocho palmas 64 trigramas. Dijo Neji usando el estilo de combate de los Yuga de manera rápida. Aku veía esto divertida, sin duda alguna había aprendido algo interesante del Byakugan. Todos al mismo tiempo. Las Aku de los espejos saltaron al mismo tiempo contra Neji. Kaiten. Neji giro los mantuvo a raya, destruyendo clones de hielo. Dejando de girar y tomando aire te tengo. La Aku original le apuntó justo tras la nuca. Ríndete. Le dijo mientras mantenía el sebon en el punto ciego del Byakugan. Puedes intentarlo. Dijo Neji mientras le daba un golpe a Aku directo al estómago. Pero no podrás hacer nada sin chakra. Le amenazó. Manteniendo su Byakugan. Eso dolió. Dijo Aku, pero no se sentía sin chakra. Neji vio extrañado, como la zona donde había golpeado, estaba siendo reparada por esa cosa blanca en la red de chakra de Aku. Bueno. Aku inició a hacer sellos. Betón. Inhaló fuerte. Giorgio no Jutsu. Lanzó una corriente de aire apareciendo que se enfrió y tomó la forma de un dragón de hielo que se lanzó contra Neji. El yuga lo esquivó. Pero no la lluvia de sebons por la parte de atrás cuando Aku surgió de un espejo de hielo. Desde atrás Neji fue atacado por las ajugas de Aku, quedando paralizado. Neji cayó al piso. La ganadora del encuentro. Ayate alza su brazo y señaló a Aku. Aku yuki. Anuncio. Bien. Gritó Mei. Kirish y entrena buenos efectivos para la batalla. Comentó la mujer con soberbia. Ella no debería ser un ambu. Le dijo Rasa. Eto. Mei guardó silencio, Aku estaba muy encima del rango de todos los genins del lugar. La multitud estaba asombrada por el combate, pero a su vez decepcionada. Entonces el siguiente combate debía ser uno de mayor calidad para mantener a la multitud calmada. Pero Nidosu ni Sasuke Uchiha estaban en el lugar. La multitud se impacientaba. Mikoto. Tzume Inuzuka estaba sentada al lado de la Uchiha. ¿Dónde está tu hijo? Le cuestionó. No lo sé. Admitió la Uchiha. Nadie lo ha visto. Si no llega pronto lo descalificaran. Dijo Tzume. Los minutos pasaban y Ayate no podía hacer nada. ¿Dónde estaba Sasuke Uchiha? Barra en la frontera. Barra los cazadores especiales andu habían sido interceptados en sus cambios de guardia por ninjas de Oto y Kusa, tal vez no eran los mejores, pero si eran mucha carne de cañón. A la señal se iniciará. Dijo un ninja de Oto. Entendido. Respondió un ninja de Kusa. Los ninjas de Kusa estaban haciendo un patrón de invocación, para llamar algo grande. Todo listo para la invasión. Dijo el de Kusa. En posición. Dijeron sus compañeros. Barra en el estadio. Barra Ayate alzaba sus brazos. Debido a la ausencia. Ayate hablo. Dosu de Oto. Mientras tanto el Oto Kage intentaba por todos los medios hacer que se esperara a Sasuke, pero los otros Kages veían con malos ojos su retraso. Está descalificado, así como. Iba a hablar. Pero un rayo cayó en el estadio. Todos se pusieron en alerta. Lamento la tardanza. Hablo Sasuke Uchiha. Pero nos perdimos en el sendero de la vida. Dijo Kakashi. La presencia de Sasuke no hizo más que evitar el furor de las mujeres en particular, su nuevo conjunto de ropa azul y negra le daban un aire de chico rebelde, mientras que sus vendas le daban una vibra de guerrero. Pero. Ayate alza sus brazos. Sasuke Uchiha es el ganador del combate. Anuncio. Vaya que bien. Sonrió Kakashi. Te dije que valía la pena llegar tarde. ¿Cómo que gano? Cuestiono Sasuke. Ya descalifiqué a tu oponente. Dijo Ayate. Toma tu lugar en las gradas. Sasuke aturdido subió de un salto, justo en el momento que la multitud más molesta inicio a gritar y aventar cosas al coliseo. Hay que poner orden. Dijo Hiruzen y con su micrófono llamó la atención de todos. El siguiente combate, iniciará en unos minutos, por favor esperar. Pido el ocaje. El combate entre Namikaze Uzumaki Naruto y Sabaku no Gaara. Anuncio. Y esto no solo calmó a la población, sino que hizo que todos esperaran expectantes. Gaara y Naruto se vieron. Al mismo tiempo que Shukaku y Kurama. Poder. Dijo Shukaku. Colas. Dijo Kurama. Los dos niños bajaron por escaleras distintas. Mientras que Naruto estaba preparando su espectáculo. Gaara, bueno se topó con unos matones que lo amenazaron para que dejara ganar a Naruto, el resultado, dos vidas menos en el planeta. Gaara fue el primero en llegar al campo de batalla. Naruto Uzumaki, se solicita tu presencia. Dijo Ayate. Ya voy. Dijo el joven desde quien sabe dónde. Naruto. Río Aku. ¿Qué planeas? Gaara. Pensaba Temari. Naruto. Pensaba. Esto no terminará bien. Veamos que tan fuerte eres en verdad rubio. Pensó Kurotsuchi. Veamos como lucha un verdadera alza. Pensó Tsume. Vamos Naruto. Pensó Anabi. Naruto-kun. Pensó Akira. Naruto ¿Dónde estás? Gritó Ayate. Pero de pronto una extraña niebla cubrió el campo de batalla. Damas y caballeros. Se inició a escuchar. Se agradece su presencia. Todos buscaban el origen de la voz. Pronto un gran pilar de hielo surgió de la niebla. Para la batalla del siglo. El pilar explotó y del salió Naruto con sus cuchillas en mano. Tenía un abrigo de piel blanco con los kanjis Uzumaki y Namikaze además del de Naruto. Bajo el abrigo. Una playera de manga hasta los codos. Un pantalón con varios porta kunais y su protector estaba en su frente. Ichibi contra Kyuubi. Llamaba la cadena en su cuello. Naruto golpeó el piso y un nuevo pilar salió y de esto fuegos artificiales fueron disparados. El público gritó extasiado. Gaara no se movió viendo todo con estoicismo. Naruto hizo estallar tras de él al pilar. Todos aplaudieron por el espectáculo de fuego y hielo. Gaara permanecía estoico con los brazos cruzados. Cielos eres demasiado esperuznante. Dijo Naruto parado frente a Gaara e inició a olfatear. Algo se quema. Dijo y entonces notó que era su abrigo el que se quemaba. Ah. Naruto lo inició a pisar. Apenas lo llama solo se extendieron en la ropa. Ah me quemo. Naruto corrió de un lado al otro intentando apagar el fuego. Esto causó que más de uno en el estadio tuviera una gota tras su nuca. Bueno. Dijo Ayate mientras Naruto corría. Naruto terminó de apagar el fuego de su abrigo. Jeje. Se rió el rubio mientras volvía frente a Gaara y ya había memorizado la distancia del estadio. Un buen shinobi siempre sabe cómo luce su terreno de combate. El cuarto combate entre Namikaze Utsumaki Naruto y Sabaku no Gaara da inicio. Dijo alzando su brazo. Inicien. Lo bajo. En verdad es el hijo del cuarto. Dijo el daimyo del país del viento. No me parece que el rayo amarillo tuviera un hijo tan idiota. Dijo el daimyo del país de la tierra. Oh mesas telas tan finas arruinadas por el fuego. Dijo el daimyo del país del agua. Esto será interesante. Dijo el daimyo del fuego. Naruto soltó sus cadenas e inicio a girar sus cuchillas. Girando sobre sus propios pies mientras soltaba más las cadenas inicio a ser un tornado con dos cuchillas contra Gaara. Que solo movió la cabeza mientras el tapón de su calabaza salía volando y una esfera de arena lo cubría. Deteniendo las cuchillas de Naruto y rompiéndolas. Bien. Naruto se alejó de Gaara e hizo sellos de manos. Kori. Keimuso no Justus. Golpeó el piso y un gran pilar de hielo surgió en contra de Gaara. Gaara alzó su brazo y con su arena rompió el pilar. Naruto estaba en el cielo e inicio a girar sus cuchillas. Kori. Tsurara amenó Jutsu. Sus cuchillas explotaron mientras miles de fragmentos de hielo filoso todos median casi 20 centímetros y eran filosos. La arena de Gaara los detuvo, salvo algunos que cayeron cerca de Gaara, pero sin dañarlo. Los demás fueron cayendo en diferentes regiones del campo de batalla, inclusive uno alcanzó el sombrero de Onoki. El tsuchikage no dijo nada al respecto aunque estaba molesto eso era un intento de asesinato. Todo listo pensó Naruto viendo como sus carambanos de hielo extra resistentes se habían clavado por todo el estadio. No puedes herirme. Dijo Gaara alzó su brazo mientras la arena rodeaba a Naruto. El rubio fue atrapado por esta. Hora de show. Naruto sonrió mientras la arena lo cubría. Es tu fin. Dijo Gaara. Con tu muerte probaré mi existencia. La arena atrapó a Naruto en una esfera. Sabaku Kyu. La arena aplastó a Naruto. Los kages, civiles, shinobis y los amigos y conocidos de Naruto estaban en shock. Una luz salió de la esfera. Naruto. Gritaron todas las mujeres. Naruto. Grito Sasuke. No. Murmuró el ocaje. Onoki sonreía un momento si el rubio moría ya no había acuerdo. Rasa estaba en el mismo pensamiento que el tsuchikage. Gaara movió su mano curioso no había sangre en la arena abrió su puño y dentro de esta no había nada la arena cayó al piso. Gaara estaba confundido como todos en el estadio. Eso estuvo cerca. Dijo Naruto mientras estaba sobre el asiento de Onoki. Qué bueno que funcionó. El rubio se puso de pie sobre el asiento. Ante la mirada de todos los kages y civiles que lo señalaban. ¿Qué? Grito Onoki espantado. ¿Cómo? Dijo Rasa y Mei. Hiruzen solo vio esto. Bueno Gaara. Naruto dio un salto al barandal frente a los kages. A pelear. Naruto saltó en caída libre directo contra Gaara. Girando con sus cuchillas en mano Naruto se dirigía como un proyectil contra Gaara. Este movió su arena. Pero justo cuando iba a sujetar a Naruto. Este desapareció en un destello blanco. Naruto apareció en la pared corriendo en ella. La arena lo siguió. Cuando estaba por apalzastarlo Naruto sonrió y aumentó su velocidad de carrera. La arena lo siguió con más velocidad. Bien. Pensó Naruto Naruto volvió a desaparecer en un destello. Ese es. Kakashi se puso de pie ese jutsu lo había visto antes. No. Onoki vio como el niño aparecía y desaparecía, cada vez con mayor velocidad, tanta que Gaara no podía seguirlo con su arena y tenía los dos brazos extendidos. Aquella técnica aquella que le ganó la fama a Minato. Eso es. Dijo Rasa recordando la muerte de Miles contra un solo hombre. Hiruzen se emocionó. Un momento a otro Naruto apareció sobre el asiento de Onoki y dio un salto de nuevo desde el palco de los ukages. Donde Hiruzen, Rasa y Onoki lo vieron de espaldas mientras aumentó la velocidad. Esa mirada de concentración, mientras aumentaba su velocidad, ese abrigo, esa postura. Minato. Dijeron los tres. Naruto desapareció y ya no apareció. El público lo buscaba con desesperación. Al igual que los daimios muchos habían oído los rumores pero nunca habían visto el tan famoso jutsu del cuarto este combate era interesante. Gaara lo buscaba por todos lados mientras su arena generaba un círculo para protegerlo de cualquier ataque en cualquier dirección. Derecha. Dijo Gaara. Izquierda. Volteó, atrás. Se giró. Arriba. La arena estaba en frenesí sin saber a dónde ir. Abajo. Grito Naruto mientras aparecía desde el piso gracias a los fragmentos de hielo con el sello del Irashin no Jutsu. Golpeó a Gaara directo en la mandíbula y luego lo sujetó con sus espadas. Frenesí de zorro. Grito Naruto sus cadenas envolvieron a Gaara mientras los dos se elevaban a unos 20 metros de altura y luego Naruto giró junto con Gaara para descender a toda velocidad mientras giraba con Gaara descenso y lo soltaba para aterrizar sobre él y romper su armadura de arena. La cual era una coraza vacía. Naruto volvió a enrollar sus cadenas en su antebrazos y desapareció para luego aparecer justo en las gradas frente a Mikoto y Tsume. Diablos. Dijo Naruto había lanzado tantas estacas de hielo que no sabía dónde estaban todas. Gaara emergió desde abajo del campo de batalla, saliendo de un montículo cual hormiga, su arena estaba quitando los minerales bajo el suelo dejando sólo la fina arena que, al aumentar de cantidad, también los problemas con los que Naruto tendría que lidiar. Por el constante uso de hielo y agua, una nupe se formó sobre el estadio temporalmente oscureciendo todo. Gaara alzó la vista y señaló a Naruto. No podrás conmigo. Dijo Gaara mientras se unida en la arena y generaba varios clones de él. Todos ellos tenían las extremidades superiores reemplazadas por picos de arena. No eres nadie contra mí. Dijo el pelirrojo atravesó de sus múltiples clones. ¿Quién te crees que eres? Le trono el cuello mientras analizaba la situación. Naruto estaba rodeado y de pronto sonrió. ¿Quién soy? Le cuestionó Naruto desapareciendo en un destello y apareciendo desde uno de los barandales frente al palco de los cajes. Te diré quién soy. Naruto sonrió e inició a hacer sellos de manos. Te lo diré con mucho gusto y con una canción. Naruto sonrió. ¿Qué? Cuestionaron los Gaara. ¿Qué? ¿Cuestionó el público? ¿Qué? Cuestionaron todos los Genins. De pronto música se inició a escuchar. ¿De dónde viene esa música? Dijo Onoki. Hiruzen sonrió Jiraiya que le habías enseñado a Naruto para que quisiera montar tal espectáculo. Naruto sonrió y aterrizo frente a los Gaaras. Bien, Naruto nunca fue como lo ven. Espero a los clones que saltaran sobre él. Niño débil y patético fue. Se dejó caer y entonces desde el suelo inicio a girar con sus cadenas destruyendo los clones. Se puso de pie y lanzó una cuchilla contra el Gaara original, pero en lugar de atravesarlo, lo sujetó y lo atrajo hacia él. Soy feliz y poderoso más que ayer. Sujeto a Gaara frente a él envuelto en sus cadenas. Pues soy hermoso ves baby. Le guilló el ojo antes de golpearlo en la mandíbula. Varios clones de Gaara intentaron atacar a Naruto. Este con su otra cuchilla brillando rojo los destruyó. Gaara se elevó unos metros en el aire, pero Naruto lo volvió a jalar hacia el porque no escuchas tu corazón. Dijo Naruto mientras volvía a tener a Gaara atado frente a él. ¿Quién te lastimó? Le cuestionó Naruto. ¿Te dolió? Naruto río. ¿Qué importa? Naruto pateó a Gaara cuateando su coraza de arena. Prefiero mi brillo. Naruto desapareció para aparecer sobre Gaara. ¿Cuál tesoro del pirata que se hundió? Naruto soltó a Gaara e inició a girar sobre sus propios pies destruyendo más clones. Limpia ahí. Señalo el pecho de Gaara. Y muestra tu brillo. Naruto desapareció y estaba al lado de Hiruzen. Brillaré como el cuellito de un bebé. Dijo Naruto pasando su cuchilla por su cuello y cortándoselo. Los Kages veía esto extrañados. Pero Hiruzen entendía a lo que se refería. Allá sé. Naruto dio un salto. ¿Tú qué crees? Naruto señaló a los civiles. Todos tontos seguirán a quien los guíe. Naruto se quitó su abrigo y mostró las cicatrices de su niñez. Novatos. Naruto río. Wow. Hizo coro Naruto girando en el aire mientras usaba sus cadenas para jalarse al piso. Y aquí ves ya, lo que dejan. Naruto volvió a sonreír. Solo quienes en verdad brillan, señaló a Sasuke y a Mikoto. Gaara enviaba más colones contra Naruto. MMM, simplista. Dijo Naruto mientras en una carrera destruía a todos los clones. Es tan simple. Dijo y señaló a Akira esta no sabía qué hacer. Simple. Akira fue el coro. Naruto asintió mientras se paraba de manos y daba cuatro saltos para atrás lanzado más estacas de hielo porque algunas ya estaban rotas o derretidas y tú lo entiendes. Señaló a Anabi esta se sorprendió. Y tú lo entiendes. Dijo la ojiperla divertida por el espectáculo que Naruto montó. Ah. Gaara lo atacó con demencia y una nube de arena se lo comió. Naruto apareció tras él y lo pateó. Gaara lanzó la arena en su contra. Naruto la esquivo saltando. El rubio solo sonreía. Naruto está. Sume veía a Mikoto. Cuenta su vida. Dijo la uchiha. Naruto cree que Gaara es como él. Admitió la peli negra. Tonto no sabe que no se debe jugar con Gaara. Dijo Kankuro veía esta batalla interesado. Pero quien más lo comprende es Naruto. Dijo Temario analizó la situación la rubia rasa veía como el pelirrojo se cansaba en usar la arena. Eso no era posible. Gaara tenía el control de la arena aún sin chakra. Algo estaba pasando. Mientras que en la mente de Gaara algo si pasaba, las palabras de Naruto le hacían revivir su pasado, ese pasado que tanto detestaba. Ah. Gaara gritó fuertemente y entonces lanzó un golpe que Naruto detuvo con su mano. Vaya vaya vaya. Río Naruto. El pequeño Gaara con sus fallas sufre hoy. Naruto río. Bien. Lo abrazo y entonces lo lanzó al aire. La arena ya no protegía a Gaara. No detectaba a Naruto como una amenaza. Chiquito, casi semi mini biju. Naruto lo alcanzó en el aire. Ouch. Naruto lo estrelló en el piso y le quitó su calabaza. Gaara estaba aturdido. Que terrible numerito, ya no luchas más. Naruto mantenía la calabaza de Gaara y entonces lo pateó hasta el otro lado del estadio. Oyes. Ya no actúas, Naruto le gritó. No me asusta más. Naruto se rió antes de desaparecer. Gaara impactó en la pared y luego fue aventado por Naruto al centro del estadio. Oyes ya no actúes más. Naruto envolvió la calabaza de Gaara con sus cadenas y la mantenía en su espalda. Y tu marca que tanto odias. Naruto giró y se paseó enfrente del aturdido Gaara señalando su frente. Gaara se puso de pie molesto y alzó su brazo intentando llamar su calabaza. Naruto la tenía bien atada en su espalda. Te agradezco por hacerme entrenar. Naruto soltó sus cuchillas y la inició a girar. Y la sangre que adoras. Naruto se rió. Gaara corrió contra él para recuperar la calabaza. Pero solo yo soy obra de arte en si al brillar. Naruto detuvo el golpe de Gaara, lo soltó y desapareció para aparecer tras del pelirrojo. Sin esconder jamás porque brillo. Naruto desapareció y pateó a Gaara en las espaldas. Porque brillo. Lo pateó en el estómago y lo alzo unos metros. Un diamante en bruto eso es lo que soy. Naruto saltó sobre Gaara y lo sujeto con sus cadenas. Que pasión, pasión por mi brillo. Naruto desapareció con Gaara y los dos aparecieron en el palco de los cajes de donde se alanzaron. Naruto usando a Gaara como trineo. Naruto dejó caer a Gaara en el piso y le lanzó su calabaza. Ten tus armas y úsalas contra mi caparazón. Naruto se golpeó el pecho. Es fortachón. Gaara intentaba alcanzar su calabaza. Garaman. Naruto lanzó una cadena envolvió el pie de Gaara y lo inició a arrastra hacia él. Trata si haya ya de vencer. Lo iba arrastrando lentamente hacia él. Pero no te empeñes en vencer a tan perfecto ser. Naruto tenía a sus pies a Gaara y lo giró para darle un puñetazo directo al rostro. Que placer. Naruto le sonrió al público. Mientras hacía eso Gaara se logró zafar de las cadenas y corrió a su calabaza. Apenas la sujeto. Naruto sin mirar lanzó su cuchilla y con sus cadenas envolvió a Gaara y a su arma. Las jaló hacia él. Y así tus veras. Naruto sujetó el arma, pero no a Gaara quien se estrelló y rodó en el piso. Yo voy a arrancar de un tiro. Naruto tenía en una mano la calabaza de Gaara, en la otra su cuchilla brillando rojo, puso su pie sobre el pecho de Gaara e inclinó su cabeza hasta estar a la altura de Gaara. Tu corazón. Naruto hizo descender la cuchilla y la clavó. Gaara cero los ojos con miedo. Pero la cuchilla se clavó justo a lado de su rostro. La piel de Naruto inició a brillar, mostrando sus huesos negros en luces rojas y blancas. Naruto lo miro molesto. Lejos estás de los tuyos. Naruto sujetó a Gaara del cuello mientras lo envolvía con sus cadenas. Le quitó el cabello de su rostro y tocó su marca roja. No ves el amor que otros siente. Naruto sujetó a Gaara del cabello y lo hizo ver a Temari a Kankuro y a Rasa. Buscando la sangre de estos débiles. Alzó el rostro de Gaara para que viera a los civiles. Consentido te sientes. Naruto río. Y Rudolph te crees. Naruto lo puso frente a su rostro y gruño, el rubio inició a girar sobre su propio eje, soltando sus cadenas, pero éstas tenían a Gaara atado a sus extremos y el pelirrojo pasó su rostro por las paredes del estadio. Mas tu armadura dura no es. Toda la armadura de arena de Gaara estaba agrietada. Naruto lazo sus cadenas y Gaara salió volando al aire. Gaara movió sus brazos y sus piernas reaccionando a caer desde tal altura. Gaara. Naruto gritó. Voy a patearte. El pelirrojo descendió hasta que Naruto lo pateó haciendo que se alzara de nuevo unos metros, pero solo para caer de rostro al piso, haciéndose por primera vez desde que nació un rasguño en su piel. Tu castigo está delante. Naruto río y desapareció para estar más lejos de Gaara. De verdad que soy brillante. Naruto volvió a desaparecer varias veces, solo porque podía hacerlo. El débil Gaara vio su calabaza y la intentó sujetar. Naruto inició a girar sus cadenas. Asimila este final no tan feliz. Naruto las lanzó y sujetó uno de los pies de Gaara y lo inició a girar por los aires apenas a un metro del suelo. El pelirrojo se estaba mareando. Es la vida, mi amigo. Naruto se reía. Y yo brillo. Naruto aumentó la velocidad. Mareando a todos. Aunque ruegues yo te voy a instruir. Gaara finalmente salió disparado contra la pared del estadio. Para mí. Quedase sentado y mal herido en ella. Jamás tendrás mi brillo. Naruto desapareció y apareció en el palco de los cajes para luego desaparecer. El pelirrojo vio como Naruto apareció frente. Acercándose lentamente haciendo brillar sus chillas de rojo a blanco junto a su piel. Sin. Los colores cambiaban más rápido y Naruto sonreía. Brillo. Dijo el rubio. Naruto estaba por apuñalar directamente a Gaara. Detente. Gritó Temari. Naruto reaccionó. ¿Qué había estado haciendo? Se sentía bien. Esa sensación, esa sensación, quería que Gaara entendiera lo que él había pasado en su niñez, todo el dolor que le causaron hasta que se fue. Pero estaba a punto de actuar como Gaara. Barra en la mente de Gaara barra Yasamaru. Dijo el niño pelirrojo recordando la muerte de su única figura de afecto. Único. Dijo el niño Gaara mientras veía al mayor Gaara en el piso herido. No era el único. Dijo el niño. Familia. Nos odiaban. Dijo el Gaara herido. Nos temían, nos querían muertos. Dijo enojado. No te querían muerto. Dijo una voz distrayendo a los dos Gaaras. Me querían muerto a mí. Por primera vez en mucho tiempo, Gaara finalmente vio de quien venía la voz en su cabeza, de una pirámide inicio a salir lentamente el Tanuki en el que siempre se convertía cuando dormía. Tú. Gaara herido estaba molesto. No eres real, solo madre lo es. Dijo el niño. Madre nos amaba, eso no los dijo antes de morir. Te amaba sí. Dijo el Shukaku. Nos amaba. Dijo el Gaara niño. Como amaba a Temari, a Kankuro y a nuestro padre. El niño se acercó a Gaara. Por favor. El niño abrazó a Gaara. Ama. Yo. Gaara vio al Shukaku. Lo siento. Dijo el Tanuku gigante. Te he hecho pasar muchos malos ratos. Se río. Eso siempre hacemos los bijus. Pero tú no eres un monstruo. Dijo una voz femenina que era quien abrazaba a Gaara en lugar del Gaara niño, había una mujer de cabello café y ojos azules. Eres mi pequeño. Gaara de pronto era un niño. Madre. Gaara la abrazo. Te amo. Dijo la mujer. Ahora. Río. Derrota a tu amigo. Le dio un beso en la frente. Barra fuera de la mente de Gaara barra apenas pocos segundos habían pasado. Naruto estaba asimilando lo que había estado a punto de hacer. Cuando una gran ola de arena lo atacó por detrás sujetándolo y lanzándolo. Naruto desaparece y aterrizo a salvo al otro lado del estadio. La arena se comió a Gaara. Su calabaza apareció en su espalda y su armadura fue sanada. Gracias. Dijo el pelirrojo. Mientras se ponía de pie. No hay de qué. Dijo el rubio. Los dos se vieron casi se estaban matando a un minuto y al siguiente hablaban. Dime Naruto Uzumaki. Gaara lo vio. Tú conoces el dolor y la soledad. Muy bien. Dijo el rubio. ¿Por qué luchas entonces? Dijo el pelirrojo. ¿Cuál es tu propósito? Naruto sonrió. No lo sé y no me interesa. Río. Mi propósito es seguir vivo por mí. Naruto giró sus cuchillas. Además, tú y yo sabemos la verdad. La sujetó firmemente y se puso en posición de combate. Gaara inició a pensar sus palabras. Pero si quieres una respuesta que te satisfaga. Naruto alzó sus cuchillas y señaló a los genins y Mikoto. Es por ellos, sabes hubo momentos en que me sentía solo, tan solo, con una mierda me criaron unos macacos. Fui criado por unos monos, por osos y por animales. Yeje a pensar que nadie en esta vida valía la pena. Yeje a odiarlo a desear matarlos a todos. Dijo Naruto. Gaara sentía esas palabras. Él se sentía así. Pero, vivir entre animales me enseñó algo. Naruto sonrió. El concepto de manada. Naruto vio como el rostro de Gaara cambiaba. Manada. Murmurió Gaara. La manada no se escoge. Se nace en ella y a veces es difícil que te acepten. Es imposible entender el por qué te rechazan. El por qué te odian. Los hombres y los monos somos seres sociales. Estar aislados es una tortura. Es la muerte en vida el estar solo. Naruto vio a Gaara. Entonces que te hizo cambiar que es lo que te modica. Le cuestionó mientras el shukaku aprovechaba para sanar todas sus heridas y regenerar su chakra. Naruto vio entre las gradas. Poco a poco encontré personas. Personas que sin ser de mi familia me cuidaron. Personas que se convirtieron en mis amigos y mi familia. Personas que me unieron a su manada. Naruto alzó sus brazos. Las aldeas son como manadas y aunque sea difícil, aunque no te acepten y aunque te odien, uno debe convivir con ellos. Uno debe formar parte de la manda y con el tiempo esperar a que lo acepten o no. No importa mientras haya quien te ame, quien te quiera, quien se preocupe por ti, tú eres parte de la manada. Dijo Naruto. No tengo a nadie así. Le dijo Gaara. Naruto señaló a Temario y Kankuro y luego arrasa. Que tú no lo veas no significa que no estén, espero vivir en soledad o creer que estás solo. Naruto sonrió, sujeto sus dos cuchillas y sonrió mientras se ponía en posición de batalla. Pero como te dije tú y yo sabemos la verdad. Gaara generó más clones de arena y también estaba listo para el combate nunca estamos solos. Naruto se golpeó el estómago. Sí. Dijo Gaara se tocó la frente. En sus mentes sus dos bijus están tras de ellos mirándose feo y sonrieron esto ya era personal. Acábalo. Dijo el Shukaku. Termina esto. Dijo el Kyuubi. Gaara hizo sellos de mano. Futon. Kakeima no Jutsu. Gaara sopló y una gran rede de viento fue lanzada contra Naruto. Este vio todo sabía que Gaara usaría su arena para rodear el ataque y atraparlo. Entonces no podía escapar. 11. Shirudo no Jutsu. Naruto hizo brillar sus dos cuchillas de azul a rojo y las golpeó escudo de fuego lo protegió. Gaara entonces alzó su brazo y una gran mano de arena salió a los pies de Naruto. Su hiton. Afurete no Jutsu. Una corriente de agua a presión salió de la boca de Naruto y mojó la arena de Gaara. Gaara generó varios brazos que casi sujetaban a Naruto. El rubio los esquivaba apareciendo y desapareciendo. Naruto saltó directo contra Gaara con sus clones. Gaara se defendió. Este casi lo siento con sus brazos de arena pero el rubio volvió a desaparecer y saltó sobre Gaara. Esta vez la arena se hizo picos filosos que lo atravesaron por el estómago pero en lugar de salir sangre salió agua la arena se mojó. Kori. Naruto apareció. Fubuki no Jutsu. Naruto exhaló aire a presión. Con este congeló a casi todos los clones de arena y solo con sus cadenas los rompió. Naruto lanzó un Jutsu su hiton contra Gaara. Este lo detuvo con su escudo. Gaara generó una cúpula de arena para protegerse pero se congeló. Entonces Naruto atravesó el escudo y clavó su espada en el hombro de Gaara. Ah. Gritó Gaara mientras pateaba a Naruto. Este jaló su cadena. Esto es. Gaara sujetaba su hombro. Gaara. Gritó Rasa aterrado. No. Gaara está. Kankuro estaba temblando. Sangrando. Dijo temar y con miedo. Mi sangre. Gritaba Gaara. Esto es mi sangre. Gritó con miedo. Lloró. Le dijo Naruto mientras se disponía a atacarlo de nuevo no entendiendo tanto escándalo. Raara. Gritó Gaara mientras traía toda la arena de nuevo hacia él. Generó una esfera de arena con picos y de pronto un pequeño ojo apareció fuera de ella. Esférico. Dijo Naruto mientras cortaba por la mitad al último de los clones de Gaara no. Dijo Rasa de pie. Hiruzen detén la pelea. Le dijo a lo Kage. ¿Qué sucede? Dijo el anciano Kage. Si no la detienes temo que Gaara se salga de control. Dijo el Kaze Kage. La esfera explotó mientras toda la arena volvía a la calabaza de Gaara y la herida se sanaba muy rápidamente. Los ojos de Gaara estaban en blanco y sonreía mostrando los dientes. La calabaza en la espalda de Gaara se inició a unir con su cuerpo deformando su rostro. No está pasando. Dijo Kankuro con miedo. No temar y cayó de rodillas y se tapaba los ojos. El brazo derecho de Gaara de donde salía la sangre se reparó y ahora una extraña extremidad color arena, con líneas azules surgía. El rostro de Gaara se inició a deformar en el de un tipo de mapache. Morirás. Abrió su boca más de lo normal dislocando su mandíbula. Alzo su brazo y lanzo una gran cantidad de bolas de arena a alta velocidad. Naruto las esquivó. Gaara inhaló y luego exhaló tan fuerte que el estadio se sacudía y los techos salían volando. Naruto lanzó sus cuchillas para clavarlas en la pared, pero Gaara destruyó las cuchillas y a su vez lanzó varios proyectiles de arena. Naruto estaba en caída libre maldito. Dijo Naruto aterrizando en el estadio o mejor dicho se estrellaba en el piso de cara. Au. Escupió un diente. Bien. Naruto alzó su rostro rojo. ¿Quieres que juguemos sucio? Naruto se quitó su abrigo de piel. Jugaremos sucio. Naruto se puso de rodillas y luego sonrió. Kurama en el espacio metal inició a bombear su chakra a través de Kori y así saltándose el sello de la parca Ark. Gritó Naruto mientras sus dientes se afilaban y su ropa se iniciaba a desgaran. No. Dijo Hiruzen mientras él también se ponía de pie. Naruto cruzó sus brazos en su pecho y entonces los extendió, antes de poner su rostro en el piso, sus orejas se deformaron en las de un zorro, sus piernas se transformaron en cuatro zarpas cilosas, cuatro colas iniciaron a surgir primero de chakra, luego de carne y hueso, los brazos de Naruto se alargaron, así como su boca, sus ojos cambiaron a los de un cánido y sus cadenas se unieron a su cuerpo, generando picos de hielo que salían de sus antebrazos y de su espalda. El ser media mínimo unos seis metros de largo sin contar las colas que parecían solo seguir creciendo, de alto tal vez media un metro en su posición actual. Bien Gaara. La voz de Naruto sonaba gutural y por alguna extraña razón no movía los dientes al hablar. Listo para jugar. La espalda de Gaara se deformó, mientras la arena cubría su otro brazo y una cola iniciaba a salir. Cuando quieras, Kyuubi. Dijo Gaara babeando. En guardia Ichibi. Dijo Naruto mientras se disponía a saltar. La cola de Gaara lanzó varios proyectiles de vidrio contra Naruto. Este se inclinó y de su espalda trozos de hielo fueron disparados. Los dos ataques generaron una nube de cristales brillosos que por la luz generaron un espectáculo visual. Katon. Naruto solo abrió la boca y un potente lanzallamas salió. Futon. Gaara infló su papada y luego exhaló aire a presión. Que regreso el fuego a Naruto. Quemando su pelo y piel. Pero debido a la sanación del bijú estos regresaron en pocos segundos. Alto. Dijeron tanto el ocaje como el kazecaje. La mayoría de civiles e incluso los daimios estaban tan absortos en la pelea que no se preocupaban por su seguridad. No interfieran. Les gritaron los dos jóvenes. No es una opción. Dijo Iruzen. Tetsu. Ordeno a un anbu. Ayokage sama. Gritos saltan al campo de combate. Mokuto no kageshiki jijunjutsu. Kakuan nitensu y su un montón de madera surgió ordenado a Naruto y aplastando sus colas, así como clavándose en sus brazos piernas y torso. Gromagara. Grito de dolor. Naruto. Sasuke y Akira iban a saltar al campo de batalla, pero Kakashi y Anko lo impidieron. Así como detenían Atsume y Mikoto. Gaara. Rasa también apareció. Una gran nube de polvo dorado apareció y con esto cadenas sujetaron a Gaara. Quien no se podía mover. Los dos hinchurikis eran incapaces de escapar de sus respectivos contrincantes. Naruto logró crear una quinta cola y con esta liberar su boca al romper la madera que la sujetaba. Coricero. Tetsu se preparaba para detener el ataque, pero Naruto lo huyó contra Rasa. El kagekage lo esquivó, pero se desconcentró. Gaara quien estaba libre abrió su boca. Futon. Shoto. Disparó contra Tetsu haciendo que el hombre se estrellara contra la pared. Provocando la liberación de Naruto y que este sin piedad se lanzara contra el anbu. Te dije que si te volvía a acercar. Naruto le clavó sus garras en el pecho te mataría. Le recordó. Tetsu no se podía mover. Naruto basta. Le ordenó el ocaje. Coricero. Naruto se disponía a atacar a Hiruzen. Todos los kages se pusieron de pie. Naruto estaba por disparar cuando fue golpeado en la mandíbula desviando el ataque al cielo. Este llegó hasta el cielo y creó una gran cantidad de escarcha que se inició a distribuir por toda la aldea, gracias al viento. La mandíbula de Naruto estaba rota y se sanó en pocos segundos, con su rostro molesto buscó quien lo había interrumpido. Yo soy tu enemigo. Le recordó Gaara mientras la mitad superior de su cuerpo se volvía la de un tanuki. Las cuatro colas de Naruto sujetaron a Gaara y lo alzaron en los aires. El ser con medio rostro deformado inhaló fuertemente y generó una gran cantidad de proyectiles de aire a presión contra Naruto. Los proyectiles le dieron de lleno a Naruto quien no los esquivó para abrir su boca que brillaba azul. Kori. 0. Naruto disparó el rayo de hielo contra Gaara. La parte superior del cuerpo de Gaara fue roto por el rayo de hielo. Toda la arena se había congelado y estaba inerte en el piso. El pelirrojo caía hacia el piso, pero fue sujetado por una de las colas de Naruto. Pero entonces la madera de nuevo sujeto al rubio. Desde la pared Tetsu intentaba cumplir su misión. Rasa iniciaba a hacer sellos de manos listo para detener al Shukaku. Gaara regeneraba el cuerpo de arena. Mientras Naruto pensaba en la cosa más lógica para seguir la batalla, tras mucho esfuerzo se le ocurrió el mejor plan. Sin más Naruto embistió a Gaara a toda velocidad. Y los dos salieron del estadio destruyendo la pared y varios edificios, tomando rumbo a la calle principal a continuar su pelea. Rápido toquen la alama. Dijo Hiruzen. Pero poco a poco los civiles caían inconscientes. ¿Qué está pasando? Cuestiono para luego ser sujetado por el otocaje. El fin de tu aldea. El hombre se quitó su disfraz. Sensei. Dijo revelando su rostro. Al mismo tiempo que explosiones sucedían y la muralla de la aldea era dañada por serpientes gigantes. Mientras eso pasaba. Naruto lanzó a Gaara sobre un puesto de comida. El Shukaku molestó con su única cola sujeto a Naruto y lo lanzó contra un contingente de invasores de Kusa quienes no pudieron reaccionar antes de ser aplastados por el peso de Naruto. Este se puso de pie y con sus colas golpeó el piso, aplastando a varios invasores en el proceso. Gaara inició a disparar proyectiles de arena contra Naruto. Este los esquivaba, pero al hacerlo estos mataban a ninjas de Oto. Mientras los dos hichurikis estaban absortos en su pelea no se daban cuenta que estaban ayudando indirectamente a la aldea. En el estadio los kages estaban en una situación complicada. Los shinobis iniciaban a deshacer el genjutsu. Los líderes de clanes salieron de estadio a toda velocidad para cumplir su deber con la aldea. Mientras en el palco de los kages. Rasa y Onoki se veían obligados a defender a Hiruzen en este momento, más que por querer hacerlo, tenían que defenderlo. Mei por su parte estaba meditando la situación. Bueno mi estimado, sensei. Orochimaru se quitó el velo y con su larga lengua de serpiente, contempla el fin de tu aldea. Varias explosiones sacudieron a la aldea, del humo de todas ellas, muchas serpientes y pájaros gigantes. Una gran shuriken fue lanzada contra los kages. Todos la esquivaron. Un hombre de unos cuarenta años, con el sombrero de kusa sobre su cabeza, un uniforme de hounin de kusa y una máscara apareció. Será el fin de sus aldeas. Dijo el hombre. Kusakage dono. Orochimaru río. Espero que sus fuerzas esté cumpliendo su misión el sanin. El hombre asintió. Los hounin de la hoja estaban algo aturdidos y de momento no había una cadena de mando, Zabuza y Ao estaban con los daimios. Zabuza estaba a regañadientes a Imei lo obligó a ir el no quería dejarla sola. Baki, Kitsuchi estaban por su parte ayudando a Kakashi y Wu y entre otros como Kureni y Azuma en la defensa de los civiles del lugar. Parece que es una fiesta. Dijo Tsume deshaciendo el genjutsu. Y yo sin mi ropa. Dijo mientras se disponía a cambiarse en su casa. Vienes debes recordar lo que decía nuestra sensei. Dijo Mikoto mientras se quitaba su vestido, revelando que bajo su ropa ya estaba lista para la batalla. Ahora. Mikoto inició a hacer sellos de manos. Katon. Fenikusu no mure no justus. Mikoto inició a soplar varias pequeñas bolas de fuego que iniciaron a salir de su boca cada una se movía independientemente y algunas se alejaron tanto que llegaron hasta el muro de la aldea. Donde impactaron a shinobis enemigos y los iniciaron a quemar vivos. Quien te viera Fenikusu. Dijo Tsume mientras se alejaba en búsqueda de su compañero animal. En el área de los kages. Orochimaru y el kusakage se veían superados 2 a 1. Los genin que aún les faltaba combatir reaccionaron al caos. Sasuke y Akira se lanzaron a la batalla. Mientras a Naviyaku solo buscaron un punto para defender. Kankuro y Temari no sabían qué hacer, por eso decidieron seguir a Gaara, cosa que Karin también pensó y por eso los inicio a seguir. Espera tú no eres del enemigo. Le cuestionó Shino a la pelirroja. Karin se quitó su protector ninja lo lanzó al piso y luego una cadena plateada salió de su espalda para sujetar a un shinobi de kusa y matarlo. Eso es suficiente respuesta para ti. Le cuestionó la de lentes al aburame. Este asintió. Una serpiente de tres cabezas entraba orgullosa a la aldea, dispuesta a tomar muchas vidas. 11. Una gran nube de vapor impacto directo a la serpiente causándole ampollas en su piel. Futón. Gritó otra voz, y varios veloces proyectiles de viento impactaron el cuerpo del animal matándolo. Un pájaro en el cielo que volaba lanzando sellos explosivos, fue sujetado por una cola roja, así como otros cuatro por otras cuatro colas. Los cinco pájaros gigantes fueron lanzados contra el Shukaku. Raiton. Gritó el tanuki mientras lanzaba varios rayos de su boca destruyendo a los animales y al primer contingente de ninjas de kusa y otto. Una gran nube de humo negro impedía al segundo contingente ver que pasaba frente. La nupe se disipó por una gran onda de sonido, provocada por el impacto de los dos hinchurikis quienes ahora de pie y sujetos de sus dos brazos intentaban tirar al otro de espaldas. Los dos seres parte humano y parte biju no dejaban de gruñirse molestos. Raiton. Gaara abrió su boca deformada. Kori. Naruto abrió la suya. Un gran destello blanco cegó de forma permanente a los ninjas de kusa. Mientras los de otto eran aplastados por las dos bestias de cinco metros quienes salieron volando y se estrellaron en diferentes edificios. Se sacudieron el polvo y se pusieron de pie dispuestos a seguir peleando. Barra en el estadio barra Sarutobi hizo sellos de manos y se liberó de Orochimaru gracias a un clon de lodo término del lado de los otros kages. Esta batalla es algo personal. Dijo Iruzen. No es necesaria su intervención. Comento quitándose su manto y revelando su armadura de combate negra y su sombrero de metal puesto. Para nada. Onoki se quitó su manto y ya con sus típicas ropas inicio a volar. Iwa defiende a sus aliados. Dijo. Suna también. Raza se quitó su manto blanco y él llevaba su ropa de siempre pero en un pergaminó que desenrollo liberó su polvo dorado. Yo también. Dijo Mei mientras se quitaba su manto blanco. Tengo que demostrar porque soy la Mizukage. Dijo la mujer. Estamos superados. Dijo el kusakage. No en realidad. Dijo Orochimaru mientras sonreía. Sensei en verdad crees que vendría a esta aldea sin dos sorpresas. Se rió la serpiente. Cucucu. Primero déjame presentarte al arma que destruirá tu aldea. Dijo mientras que tras de la parecía Haz. Esa niña. Dijo Iruzen. Es momento mi pequeña. Le susurró Orochimaru a la niña. Si maestro. Dijo la niña. Déjalo salir. Le ordeno. La niña se alzó su playera y mostró una cosa negra, una gran cosa negra que palpitaba. Eso que mierda es. Dijo Orochimaru en toda su experiencia nunca había visto algo igual. Iruzen tampoco. Por las estrellas. Dijo Raza. Eres un enfermo. Le dijo. No sabes lo que has hecho. Le dijo. Claro que si el fin de la aldea de la hoja. Dijo el kusakage. No el fin de todos. Dijo Haz. Mientras la cosa negra desaparecía de su vientre y se regaba por su cuerpo. Sus ojos se volvieron negros. El fin de todos los humanos. Murmuró la niña antes de desaparecer del estadio. Kukuku. Río Orochimaru. Y sensei, no es lo único que traje. Dijo haciendo sellos de manos. Sin duda recuerdas cierto jutsu prohibido. Termino los sellos. Edo Tensei. Dijo el hombre. Tres ataúdes surgieron. Primero. Segundo. Cuarto. No puede ser. Dijo Onoki. Mientras que de los ataúdes salían Ashirama y Tobirama Senju. El último ataúd se abrió y salió un minuto. Pero apenas salir se volvió polvo. ¿Qué pasó? Cuestionó Orochimaru. El alma de Minato está sellada en el estómago de la parca. Así se hizo para que nunca se pudiera romper el sello de Naruto. Dijo el anciano Okage. No me importa. Dijo Orochimaru. Con ellos dos me basta. Comento. El Shondaime Okage y el Nidaime Okage, junto con Orochimaru y el Kusakage contra, Onoki el Tsuchikage, Meila Mizukage, Hiruzen el Okage y Rasa el Kacekage. Todo esto, dentro de un domo de energía morada producto de cuatro ninjas de Oto que recién llegaban. Barra mientras eso pasaba. Barra Az se había transportado al centro del estadio. Todas sus almas. La pelí negra hablaba. Serán mías. Gritó mientras abría su boca y varias almas iniciaban a salir de los muertos. ¿Qué mierda está pasando? Gritó Akira con su Sharingan activo. Anabi y Aku estaban alejadas y se acercaron. Por un lado, estaban Sasuke, Akira, Aku, Anabi y Shino. Por el otro Az. La pelí negra de pronto cayó al piso. Humanos. Dijo la joven en cuatro. Ustedes. Alza sus ojos negros. Ustedes serán. La parte superior de su ropa explotó exponiendo uno de sus senos, eso no era lo que llamaba la atención sino la gran y poderosa boca de cocodrilo que surgía de su hombro deformando su espalda. Comida. Gritó mientras una gran aura negra surgía de su cuerpo y explotaba mandando una sensación a todos en la aldea. Naruto y Gaara quienes estaban justo en los baños termales luchando se detuvieron de inmediato. Eso es. Dijo Gaara mientras volvía a la normalidad. La energía de un yokai. Dijo Naruto. No lo es. Dijo el Shukaku en Gaara. No es natural, es un biju falso. Dijo Kurama. Las bestias con cola iniciaron a hablar entre sí. Kurama sabes lo que debemos hacer, es nuestra obligación. Dijo el Shukaku. No salvaré a nadie de esta aldea. Dijo el zorro. Pero no seguirás una orden del viejo. Le cuestionó el biju de una cola. El zorro lo pensó. Bien Kido. El Kyuubi habló con Naruto. Hay un cambio de planes. Naruto quien solo tenía un pantalón a las rodillas y sus cadenas asintió. Mientras Gaara hacía lo mismo. Cuando esto acabe continuaremos. Le pidió el pelirrojo. Eso espero. Le respondió Naruto. Mientras los dos tomaban rumbo al estadio de Konoha. Barra en otras partes de la aldea. Barra los civiles, los daimios y los más pequeños ya estaban siendo puestos a salvo en los refugios designados. Y Ruka sensei. Dijo un joven de lentes. ¿Qué pasará ahora? Le cuestionó. Si sensei. Dijo otro de nombre Konohamaru. Estamos esperando a que todos estén a salvo. Dijo el instructor. Una vez que esto ocupara, iniciara. Comento. Iniciar qué. Cuestionó una joven de pelo naranja. El contraataque. Comento. Barra en el estadio. Barra a la boca de cocodrilo. No dejaba de abrirse y cerrarse. Mientras que Az seguía en el piso, pero de su espalda una cola negra de lobo inició a aparecer y sus piernas pasaron a ser las patas de un toro. La mujer joven solo estaba grumiendo. Betón. Gritó Kurotsuchi quien se acababa de despertar y lanzó un jutsu de elemento polvo contra esa cosa. Pero el aura negra que la rodeaba genera un escudo que no permitió la destrucción de ese ser. La bestia vio a Kurotsuchi molesta. La boca de cocodrilo escupió una gran cantidad de agua a presión contra la kuno Ichideiwa. El agua se congeló porque Aku la iba a usar en contra de Az. Betón. Dijo Aku mientras hacía manos. Gyorgyu no jutsu. Gritó mientras un dragón de hielo sujetaba a Az. Esta solo movió su cola de lobo y rompió el dragón. La chica se lanzó contra Aku con su boca de cocodrilo abierta. Contraataque. Gritó Sasuke defendiendo a Aku. La boca de Az se cerró de golpe mientras la kuno Ichi cayó al piso por un momento. Shino ordenó a sus insectos iniciar a comer su chakra. Eso iniciaron a hacer. Pero esa aura negra rodeó a los insectos de Shino y los quemó, para luego formas una pinza que salía debajo del brazo izquierdo de Az. Bien hecho Shino. Dijo con sarcasmo a Navi mientras se ponía en posición de pelea, pero no atacó a Az porque iniciaron a llover shurikense en contra de ellos. Más ninjas de Otoikusa que venían a combatir. Shino usó sus insectos con ellos. Mientras Kurotsuchi, Aku, Akira y Sasuke se quedaban con el problema para ellos solos. Az inició a intentar embestirlo como un animal salvaje, dando algunos saltos y abriendo y cerrando a la boca de cocodrilo que lentamente se hacía más grande. Kurotsuchi y Aku se encargaban de atacarla a larga distancia, pero esa maldita aura negra les impedía hacerle daño en realidad. Bien. Sasuke guardó su abanico de guerra y corrió a la pared e inició a hacer sellos de mano muy rápido. Akira lista. Le grito desde lo alto. Siempre. La Uchiha, desenvainó su katana y la inició a manipular con su chakra generando un color carmín en ella. Si tan solo se quedara quieta. Pensó Sasuke mientras una gran cantidad de energía eléctrica se juntaba en su mano. Chidori. Gritó mientras corría contra Az. La joven estaba entretenida intentando morder con su boca a Aku o con su tenaza atrapar a Kurotsuchi. Por eso grito de dolor al sentir como algo perforaba su corazón, era el brazo de Sasuke. Katon. Zenuku no no ken. Akira de un solo tajo corto el brazo y la pierna derecha de Az. Haciendo que cayera al piso. Las extremidades se calcinaron al instante de tocar el piso. Sangrando los dos Uchiha se alejaron de ella Az pareció suspirar pesadamente, como si estuviera a punto de morir. Antes de inhalar fuertemente y gritar. Su pierna de toro se regeneró. Y su brazo derecho se inició a transformar generando una extremidad pegajosa y extensible que terminaba en el brazo de un gorila. Az creció un par de centímetros y su otro brazo humano se hizo más largo, mientras su rostro se movía hasta quedar debajo de la mandíbula de cocodrilo, pero de pronto la cabeza de un león surgió justo al lado de la del cocodrilo y una segunda cola, pero esta vez de serpiente apareció. Eso es asqueroso. Dijo Aku. Me siento mal. Dijo Kurotsuchi cayendo de rodillas. Akira y Sasuke se intentaban mantener de pie, esta aura ya la habían sentido antes, a veces Naruto la soltaba cuando se molestaba, pero esta aura negra se sentía mucho mucho peor. Todos ustedes. La boca de Az se abrió. Morirán. Los cuatro vieron como las dos bocas se abrían, el león generaba una esfera catón y el cocodrilo una que parecía futón. Sin duda ese ataque los mataría. Sasuke estaba listo para hacer su contraataque, aunque no sabía si podría con tal cantidad de chakra. Mientras Akira activaba lo que Mikoto le había prohibido usar, su manje Kiyu Sharingan. Los ataques se cruzasen. Y una gran cantidad de fuego fue lanzada contra ellos. Un destello blanco apareció. Una pared de arena seguida por una de hielo los protegió. Naruto tenía sus dos espadas clavadas en el piso. Mientras Gaara solo alcazaba su brazo. Por poco y no llegamos. Dijo Naruto riendo. No te confíes. Dijo Gaara mientras los dos hinchurikis veían como sus respectivas defensas habían sido destruidas por Az. La joven que ya no parecía para nada humana aruñó molesta por sus tres bocas. Barra en el palco de los kages. Barra si le hubieran dicho a Onoki que tendría la oportunidad de pelear contra Ashirama Senju. El Tsuchikage no lo hubiera creído, pero aquí estaba con un dolor de espalda, luchando contra los Jutsus Mokuton del primero kage. Cada kage se estaba encargando de otro kage. Con la mizu kage, Meiteru mirándole una buena batalla al niraime o kage Tobirama Senju quien parecía ya no saber qué estaba haciendo. Mientras Rasa parecía el más aburrido del combate, pues su arena dorada era lo único que se necesitaba contra el débil kusakage. Orochimaru y Sarutobi estaban en un combate parejos, pues ambos con arma en mano, Enma como bastón y Orochimaru con la kusanaje. Los dos solo combatían. ¿Qué es la monstruosidad que has creado Orochimaru? Le reclamó Hiruzen. Solo lo que esta aldea se merece. Le dijo el de piel blanca dañada mientras se la removía para sanar sus heridas. Barra en la aldea barra a las fuerzas shinobis de Konoha. Finalmente se había organizado y el contraataque ya había iniciado. Los yuga no solo defendían la zona de su clan sino la entrada a los refugios, por eso Yashi se enfrentó por su cuenta a casi 50 ninjas. Mientras que el original equipo Inoshikacho, se encargaba de un batallón del sonido, con sus respectivos jutsus, el jutsu de destrucción de mentes, el jutsu de la sombra estrangularte y el jutsu de expansión de masa. El equipo de tortura e información se daba un día de campo en estos momentos. Así como el clan Inuzuka quienes con colmillos golpeaban a las serpientes para vencerlas y destruirlas. Mikoto por su parte se estaba divirtiendo, tantos años sin una batalla hacían que cualquier enemigo terminara calcinado a sus pies. Eso ocurría en la aldea. Barra mientras en el estadio barra tenemos que sacarla de aquí. Dijo Naruto. Su sola presencia afectará el resultado de la batalla. Dijo el rubio. Su aura es muy penetrante. Dijo Gaara. Gaara. Quiere almas. Dijo el pelirrojo. Conozco un lugar seguro. Dijo Naruto. Ahora. Sujeto sus dos cuchillas. Listo para darle una lección, a esta falso bijú. Le cuestiono al pelirrojo. Gaara no respondió. Alza sus brazos y su arena sujeto a Az. Sujétate. Dijo Naruto mientras clavaba sus cuchillas en Az y en la arena de Gaara. Y los tres desaparecían del estadio. Inmediatamente. Todo en el estadio se sintieron aliviados, esa aura que los hacía sentirse mal había desaparecido. ¿A dónde fueron? Cuestionó Sasuke mientras salían del estadio. Akira, Aku, Kurotsuchi y él buscando a Naruto. No lo sé. Dijo Akira. Esperen. Dijo Ana vi alcanzándoles. Ana los ves. Le cuestiono a Akira. La hojiterra cerró los ojos. Yakuga. Activo su dojustu, pero no los encontró. ¿Dónde estarán? Una gran explosión sacudió a toda la aldea de la hoja, al norte una gran cortina de humo se estaba formando. Supongo que fueron hacia allá. Dijo Sasuke. Solo Naruto causa tanto daño. Dijo Akira. Los cinco se encaminaron al lugar. Siendo interceptados por Karin, Temari y Kankuro que también iban a ese lugar. Pero de pronto todos se detuvieron. Los shinobis, los civiles y los cajes. Del humo negro surgió un imponente ser de 50 metros de alto. Tenía cinco colas. Cuatro eran de serpiente y una de lobo. Su pecho era de un oso. Sus brazos de gorila. Tenía pinzas de insecto en los costados. Tres cabezas. Una de león. Otra de cabra y otro de cocodrilo. Con unas patas de toro y unas alas de murciélago. ¿Qué mierda? Cuestionó Orochimaru. Él era el más sorprendido. Se suponía que esto no debía pasar. Barra hace unos momentos. Barra Naruto y Gaara habían aparecido en una parte que no era habitada. El bosque del norte era el lugar más seguro para la batalla. Todo hubiera estado bien, pero de pronto cosas negras se iniciaron a acercar a Az. Esto no me gusta. Dijo el Kyuubi. A mí tampoco. Dijo el Shukaku. Naruto, es hora de atacar. Dijo Gaara mientras juntaba una gran cantidad de chakra para crear una esfera de futón que lanzaría contra Az. Cuando su cuerpo sea destruido destruiremos su núcleo. Dijo el rubio mientras él cargaba el justo once más poderoso que tenía. Los dos ataques fueron lanzados al mismo tiempo. Causando una gran explosión que destruyó gran parte del bosque. Gaara sobrevivió por su arena. Mientras Naruto por su hielo. Los dos estaban por saltar al humo negro en búsqueda del núcleo del Bijuu, cuando más cosas negras se unieron a él. No solo regenerándolo más rápido, sino dándole mucho más poder. Generando a una quimera gigante. Bien otra gran idea. Le cuestionó Naruto a Gaara. Este solo cerró los ojos y se quedó dormido. Oye eso no ayuda. Le gritó Naruto. Pero se quedó callado cuando todo el chakra del Shukaku salió del cuerpo de Gaara generando al imponente Tanuki de arena y con un Gaara despierto saliendo de su cabeza. Solo nos queda luchar a las antiguas. Dijo el Tanuki. Vamos Kuramasal. Pidió el Tanuki. Antes de ser embestido por la cabeza de carnero de haz mientras su boca de cocodrilo le mordía un brazo y la de león su estómago. Cuando quiera. Le gritó Gaara a Naruto. Este solo se puso en pose de meditación. Barra en el palco de los Kages barra a Rasa veía como se había equivocado, Gaara si podía controlar al Shukaku y la prueba estaba ahí, luchando contra ese monstruo. Rasa ya había matado al Kusakage. Mientras me yonoki con ayuda de unos clones de Hiruzen detenían a Orochimaru y los ocajes. Tu aldea verá su fin a manos de una bestia. Se rió Orochimaru de su maestro. Justo como debió ser hace 14 años, sin duda Minato fue un gran ocaje no es así. Se rió. Todo esto porque Minato fue el ocaje y no tú. Le reclamó el anciano. Yo debí ser el ocaje. Le gritó el de piel blanca. Nunca has entendido el espíritu de la aldea, nunca has entendido la voluntad de fuego, aún en la adversidad nuestra aldea estará unida. Le dio el Hiruzen. Mientras Orochimaru le apuñalaba en el pecho. ¿Y de qué sirve la unidad? Se rió el de piel blanca. ¿De qué sirve el espíritu de la aldea o la voluntad del fuego? Minato está muerto y su hijo es un inútil. Se rió. Una nueva explosión alertó a todos. En especial al Shukaku y a Az. Una gran nube de humo blanco se generó solo a unos metros de ellos, pero muy lejos para los aldeanos. La nupe se inició a disipar gracias al movimiento de nueve colas cuatro rojas y cinco blancas, un zorro de pelaje blanco con partes naranjas como alrededor de su cuello en sus zarpas y en sus patas, así como en medio de su cabeza y en las puntas de sus orejas a precio, el zorro tenía trozos de hielo saliendo de sus patas delanteras, así como de su espalda y dos colmillos extrañamente largos saliendo de su boca. Grohara. Rugió el animal. Date vallo. Gritó mientras saltaba contra Az. Ahí está tu inútil. Dijo Hiruzen iniciando a hacer sellos de manos. Él es Naruto Namizake Uzumaki, hijo del Yondaime Okage Minato Namizake y del habanero sangriento Kusina Uzumaki. Hiruzen terminó los sellos. Él no es un inútil. Sujeto por los hombros a Orochimaru mientras una figura espectral aparecía tras de él. Él es. Unas manos espectrales sujetaron a los ocajes y los brazos de Orochimaru. El zorro del hielo de Konoha. Una fuerte sacudida de bien tomando a volar a todos los shinobis mientras la cara de cocodrilo era rota por un puñetazo del Kyuubi. Esto termina aquí Orochimaru Hiruzen sujeto a su estudiante. No terminara solo es el inicio. Dijo el sepiel blanca. Los otros kags no podían intervenir. Solo veían el combate de los tres colosos tras de ellos. Como el shukaku golpeaba su estómago como si fuera un tambor dañando a la quimera Az. Mientras el zorro gigante estaba trepado en ella mordiéndole y cortándole la piel a la quimera la ventaja de tener nueve colas es que puedes sujetar todas las extremidades de tu enemigo al mismo tiempo. Az se sacudió violentamente y lanzó al Kyuubi sobre el Ichibi. Los dos colosales seres vieron como Az abría la boca de cocodrilo y al masillo kais iniciaban a unirse a ella haciéndola más grande y sándola. Grohagra. Rigió Az. No me asustas. Dijo la voz de Naruto y la de Kurama al mismo tiempo. Vamos. Dijo la voz del shukaku mientras Gaara en su frente asintía. Los dos colosos se apresuraron contra Az. Y está contra ellos. Fin del capítulo 15, fin de la tercera parte de los exámenes Chunin.